Un tema muy complejo, que no quisiera hablar sobre ellos, sino que él es el que tiene que hablar. Yo creo que de parte del club, nosotros lo hemos tratado bien a todos los jugadores que han estado aquí. Y bueno, ¿qué podemos decir? El chino ha estado varios años con el equipo, ha ganado títulos, ha sido importante y bueno, creo que él tomó la decisión y se dio un mutuo acuerdo entre la directiva y el chino y creo que eso es lo único que nos toca decir. No me gusta tocarlo, no me gusta hablar, no me gusta porque ya hay otra persona involucrada que el chino, el cuerpo técnico, ya no es cosa mía, yo creo que ya es cosa más personal de él y que nosotros aguantamos, hablamos bastante con él, hablamos y él tomó la decisión y nosotros llegamos a un mutuo acuerdo con él y nada, este tema para nosotros es, si él quiere hablar, tiene que hablar lo que pasó y nosotros respetamos toda la decisión que él ha tomado y nada. Como le digo, él es el único que puede explicar a él, yo no estoy autorizado para esto, yo creo que la directiva llegó a un acuerdo con él sobre la decisión de contrato y bueno, ahí él hablará en su momento qué fue lo que pasó, porque nosotros de nuestra parte al chino en ningún momento lo hemos querido sacar del equipo, más bien él sabe que estábamos a punto de hacer otro contrato y bueno, son situaciones de que el jugador a veces, no sé si problemas familiares o problemas en algo y él tomó la decisión y nos comunicó y le comunicó al cuerpo técnico y yo creo que esto es no hacerlo tan grande porque se han hecho muchas cosas, que él es manzana podrida, que lo otro, yo creo que son situaciones que están ajenas al club, que no queremos que pasen pues. Le quedaban 8 meses de contrato hasta junio del 2024 y a los jugadores que están hasta junio, que son varios y ya estábamos trabajando en la renovación, estamos trabajando en la renovación y bueno, él era uno de esos jugadores y nosotros estamos, también el equipo está triste por la decisión de él, yo creo que aquí no lo podemos hacer más grande la situación hay que respetar y yo creo que nuestra afición tiene que saber que ha sido todo de buena fe y de buena voluntad a esta triste situación que no me gusta estar dando, sacando jugadores, no quiero, quiero que le venza el contrato y yo mismo miren si tiene, o el técnico, si está para hacer un nuevo contrato, eso es la parte mía a mí no me gusta estar en este tema, a mí lo mío es cautear jugadores y que el equipo, los que vengan vengan a rendir al máximo nivel que se requiera en la institución, no se había dado sino al final de temporada pero yo creo que situaciones que se dan, problemas que siempre pasan en la vida, que hay que afrontarlos y de la mejor manera salir adelante y que no dañe la institución, que es lo más importante de la institución aquí nadie es más importante que Motagua, nadie va a ser más importante, ninguno de los que hemos jugado los que han dirigido, los dirigentes, nadie va a ser más importante que Motagua y aquí con nuestra afición que es la que apoya al 100%, estamos para que el equipo crezca el equipo crezca.